En el marco de las celebraciones de las fiestas patrias en el centro escolar anexa San Juan Bosco, ubicado en Masaya, un grupo de estudiantes sorprendió a todos los presentes al entonar el himno nacional de Nicaragua en la lengua misquita, resaltando la diversidad cultural del país. Nicaragua La hora, práctica, matrawa, tra la tira, y en Italia si la hora, práctica, matrawa, la tira. La vigilia y visca, traprisa, la tira, y en la campana. La hora, práctica, matrawa, la tira, y en la tira. El acto tuvo lugar durante el evento conmemorativo del Día de la Independencia de Nicaragua, donde estudiantes de diversas etnias se unieron para mostrar la riqueza cultural de la nación.